El chef granadino Juan Carmona se ha hecho con la final del premio al mejor cocinero andaluz 2021 disputado en el restaurante Casa Idolina de Nerva. El evento en el que han participado cinco de los mejores cocineros de la región ha estado organizado por la asociación Selección Andaluza de Cocina Profesional a la que pertenecen más de medio centenar de chef andaluces. Es la primera vez que esta asociación sin ánimo de lucro presidida por el chef Francisco Sánchez organiza un concurso de estas características con la pretensión de dar a conocer los excelentes profesionales con los que cuenta la gastronomía andaluza entre otras muchas cuestiones. Pues bueno esto es un campeonato interno de la selección andaluza en el que a base de varias semifinales hemos ido decidiendo quién era de cada provincia los mejores los mejores cocineros y ahora se va a debatir en quién es el mejor cocinero de andalucía. La cosa que hemos hecho para animar un poco esto es que le hemos puesto varias complicaciones le hemos puesto un solo fuego por ejemplo los jefes de cocina están fuera y tienen a sus ayudantes dentro tienen que tener un ayudante menor de 25 años los jefes de cocina sólo pueden entrar 15 minutos durante las dos horas y tenían una caja sorpresa en la que ellos no han visto hasta que han llegado aquí a su turno de competición. O sea ellos abren esa caja y con los ingredientes que tengan tienen que elaborar platos y un postre. Sí un entrante un principal y un postre tienen tres ingredientes sorpresas que no puedo decir porque quedan un par de competidores queda un competidor todavía y aparte tienen un economato un mercado que es la mesa central donde pueden coger productos más genéricos más para acompañar como guarnición salsa y demás a los productos principales. Francisco tenemos aquí una granada representación de andalucía. Así es sí pues tenemos cádiz tenemos huelva tenemos sevilla tenemos granada tenemos eso es lo que es lo que ha llegado a la final y además cocineros muy punteros de cada zona y además que tengo la suerte de conocer a la mayoría de ellos de hace ya un tiempecillo y sé que son buenos que están aquí que está finalísima aquí en casa y dolín si lo hacemos aquí un sitio el que no lo conozca tiene que venir a visitarlo un sitio increíble quizá el más indicado para esta final. Algún ingrediente autóctono de por aquí no con la gastronomía que tenemos nosotros algo ahora era eso sería una pista eso sería una pista para mejor no claro si sería una pista para para ellos si hubiesen a lo mejor se hubiesen documentado de la zona y tal habría sido una pista entonces no lo hemos acercado mucho hay un ingrediente que sí que se encuentra por la zona ya que estamos en la sierra pero los demás no son de aquí bueno y cuéntame y esta asociación cuando surge sus fines pues va a cumplir un año en breve en diciembre cumple un año surge de un grupo de amigos y tal uno bueno sobre un grupo de amigos incluso entre familias y un primo mío que está entre los fundadores también que es cocinero y surge por usar esto de megáfono de andalucía que siempre estamos somos la tenemos ocho provincias estamos somos grandes y estamos siempre apartados de todo bueno nos han comentado que falta o ha faltado gente porque afortunadamente estáis hasta arriba de trabajo vamos recuperando la normalidad poco a poco sí sí tenemos que alegrarnos de que no estén aquí había había gente que ha querido estar aquí pero que tiene sus negocios ahora mismo a tope y no no pueden estar aquí pero bueno están allí compitiendo también el cocinero granadino que se ha hecho con el primer premio esperaba un pescado azul como ingrediente principal del concurso y se encontró con un pichón típico de la sierra de huelva en la caja sorpresa con la que competían junto a otro chef borja fernández y josé antonio morales de cádiz césar augusto de huelva y francisco javier ortega de sevilla todos tenían que diseñar un menú con un entrante plato principal y postre en dos horas la elaboración corría a cargo de sus respectivos equipos formados por dos ayudantes bueno y que te has encontrado en esos ingredientes como te lo has planteado pues la verdad que esperaba un poco el boquerón pero esperaba un pescado azul porque muy de la zona desde mi zona no y es un producto humilde que ahora se lleva mucho utilizar este tipo de productos y la base de la elaboración ya la pensé pensé para que fuera bien con ese tipo de productos pues si era un jurel era una caballa era un tipo tipo pescado azul y el pajarillo es lo que me ha tenido más en duda pero bueno al final trabajarlo un poco y y que salga un buen resultado ya está aquí es lo que hemos comentado con tus compañeros la agilidad mental la rapidez de decir esto hay que encauzar por aquí creo que lo fundamental este tipo de concurso es tener cinco minutos de reflexión y sabes que va a hacer si sales corriendo en el minuto uno pocas cosas saldrán bien porque ya te ponen nervioso no está el producto que uno quiere tenemos que compartir con los compañeros y eso complica un poco las cosas complica porque no puedes tener azúcar para ti no puedes tener todo no puedes fallar tiene que ser compañero es un ejercicio de cocina rápida pero sabiendo lo que hay que hacer de antes había 14 huevos pues si tu elaboración lleva siete no va a dejar a cinco compañeros con siete huevos y siete para ti también eso influye mucho pero muy positiva la experiencia y la organiza muy bien la verdad que está muy bien el concurso para ser la primera edición confianza total y absoluta en tu equipo ya estáis elaborando ya lo lleváis más o menos no te iba mentir no los conocía personalmente habíamos habíamos coincidido por red pero ha sido una sorpresa jesús es una persona muy lo estáis viendo una persona limpia delicada que mira el detalle como como le gustaría cualquier jefe de equipo y antonio un profesional como la copa de un pino tiene mucho reconocimiento ya y no tengo que decirle nada lo miro y él sabe que lo que haga bien hecho estará y que todos esos pequeños detalles la pulcritud todo puntúa claro que puntúa porque si ustedes tuvieran que comer estos platos y ven esta mesa sucia comerían creo que eso es mucho el pasar por ahí decir joder cómo está elaborando este hombre ya hace mucho ya hace mucho para que tú quieras comer de esa comida y que tienes en mente a ver qué cuáles van a ser tus platos y lo puedes decir que esto cuando se emita ya habrá acabado si no no me importa mira de primer plato ya pensé en huevo sabía que iba a ver mantequilla también entonces vamos a hacer una holandesa tiene nombre holandesa pero son productos nuestros una gallina tiene cualquiera mantequilla tenemos todo entonces vamos a una pequeña holandesa el pescado lo hemos metido en sal ahora con la cortaremos le daremos un golpe de soplete sólo para que encoja ese será el plato nosotros pensamos que al menos es más esa esa mantequilla con ese pescado creo que ya un plato delicioso el segundo un pichón finas tiras de tradición una carne roja solo tiene tiene una vía que hace una salsa tradicional con su hueso etcétera y tiraremos por ahí y lo tercero arroz con leche si es que había arroz había naranja y había canela yo creo que no podíamos hacer otra cosa después claro evidentemente a cada plato le meteremos un matiz un matiz nuestro pero pero creo que los platos están hechos el concurso está hecho para usar una base tradicional para que no inventemos no tengamos esferificación etcétera creo que está muy planteado para eso claro cocina en algunos platos tradicional pero tiene que llevar un poco el sello también claro cada uno tiene una firma yo hago 300 platos y mi chica sabría cuál es mi plato seguro porque al final cada uno tiene una firma en sus platos pero eso que me gusta mucho este concurso por el tema este de la tradición que no se ha tirado a no sea crujiente a etcétera sabes ha tirado este el producto vamos a cocinarlo bien vamos a respetarlo bueno pues hablamos con uno de los competidores con borja fernández borja cuéntame un poco en qué momento estáis mira hemos sido los primeros en el concurso entonces bueno estamos haciendo todas las mises en plato de todos los platos ya estamos preparando también el postre desde el principio y nada esperando que no nos copie los platos esta gente que yo bueno estás venido con tu equipo tú no puedes participar no te puedes asesorar pero tú no puedes cocinar podemos entrar creo que 10 minutos solamente para pasar un cable pero solamente eso asesorada y bueno estoy moviendo un poco bueno y cuéntame en esa caja sorpresa que te has encontrado pues ya está todo el mundo si no está todo el mundo te voy a contar porque si no se van a enterar bueno pero ahí un poco se pone de manifiesto la impronta de un profesional de esto es lo que tengo con esto tengo que cocinar se tiene que buscar la vida con lo que nos han dado y es lo que hay no tenemos que buscar la vida con eso hay tres ingredientes uno para un entrante uno para un principal y otro para un postre y con eso estamos cocinando y tú vienes de el puerto de santa maría del puerto de santa maría me equipo uno de ellos de cádiz y la otra chica de puerto re bueno si tuviera tocado un arro marinero o algo no se hace también se hace cualquier cosa bueno pues como lo lleváis ahora mismo está ahí más o menos tenéis ya bien claro lo que vais a hacer si tenemos todo programado tenemos todo en mi semplá y terminando casi el postre estamos y qué te parece ya para terminar la iniciativa de este concurso el nivel un poco tus compañeros pues conozco a dos compañeros de los que están aquí de los cinco que somos y el nivel es muy alto así que nada a competir pues yo soy uno de los que más cuentan a la hora de las puntuaciones de dándome ya algo de comer ahora mismo templado y un platito para ti bueno pues hablamos con otro de los chefs con pablo ortega pablo donde vienes javier javier perdón javier ortega de sevilla de sevilla bueno que como en qué momento estamos pues nosotros acabamos de empezar hace poco y estamos aquí con las elaboraciones y mira pensando a ver qué vamos a hacer y con la incertidumbre de a ver qué os encontráis en esa caja que te has encontrado me revelas algo no creo que todos los compañeros tenemos lo mismo nos encontró unos boquerones nos hemos encontrado una coliflor nos hemos encontrado un faisán y de ahí vamos a partir a ver con qué con qué salimos bueno pues hablamos con otro de los chefs con josé antonio morales cuéntame cómo estamos cómo vamos ahora bastante bien aquí luchando el día a día un poquito muy divertido y contento y con mi padre vamos a la tarea a ver que somos capaces de sacar qué te parece este concurso y cómo se ha dispuesto y vamos poquito a poco hay que ir mejorando muchas cosas en la primera vez demasiado la verdad que el entorno los compañeros todo está planificado de buena forma y hasta esperamos que de aquí salga un inicio para la próxima campaña bueno aquí también lo que comentamos con otros compañeros el encontrarte esos ingredientes sorpresa y que la cabeza rápidamente funciona exacto eso es lo primordial o sea que por lo menos un poco de cocina tradicional no irse a tanta visión sino que respetar productos lo máximo posible y jugar con los tiempos que tiene y con la con él la maquinaria que hay para para no liarnos mucho vamos lo sencillo y lo rápida confianza total y absoluta del equipo que te has traído puesto por supuesto que sí siempre para siempre conmigo hasta donde haga falta bueno y en qué momento estás ahora mismo poner ya tenemos marcándose el guiso vamos en un guiso por con el pollo por un lado hemos marcado también estamos ya haciendo la guarnición de ese guiso el primero ya también están macerando lo vamos en un carpaccio un frío y ahora nos vamos a liar con el postre con el poste ya lo tienes también en la cabeza está la cabecita bueno y lo tenéis claro porque ya han estado hablando que el cocinero no puede ni manipular ingredientes sería me ha estado las manos detrás y aquí solamente hablando con mi cocinero y listo ser muy concreto muy conciso la compañía de los tiempos y tales y fuera no hay más nada que hacer cuando ya me surja de emplatar ya entramos con él pues que todo vaya bien gracias gracias hablamos con césar augusto donde viene césar yo vengo de huelva bueno y en qué momento estamos bueno estamos intentando encuadrar todas las ideas que tenemos y bueno y las estamos poniendo en marcha esperemos que que todo lo que tenemos en mente y todo lo que queremos pues obviamente a la hora de ejecutarlo salga súper bien confianza total y absoluta en el equipo ya todo en la cabeza por supuesto vamos que cuento con mi compañero carmelo moreno es un excelente cocinero entonces tengo ese ese apoyo en él y aparte que tenemos un buen ayudante es un chaval que está empezando pero que bueno tiene demasiada motivación demasiadas ganas y eso es algo fundamental en la cocina y ya tienes el menú a presentar en la cabeza ya 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 tenemos el menú cuadrado lo tenemos en mente y bueno simplemente ya es ejecutarlo y obviamente también esperar que le guste al jurado con que te has encontrado así de los sorpresas que esperabas o no bueno sorpresas de muy pocos ingredientes no nosotros siempre solemos darle mucho más juego a muchísimos ingredientes mezclar técnicas sabores y bueno si nos hemos encontrado un poquito limitados entre comillas no pero bueno sabes que de un pimiento de una cebolla se pueden hacer 50 mil cosas o sea que bueno eso son me gustan los retos así bueno tanto a ti como otros compañeros he visto elaboraciones típicas de fuego de sartén también de termo mix poco combinando todo si intentamos utilizarla lo las herramientas que tenemos no afortunadamente hoy en día tenemos muchísimas herramientas no que nos dan esa esa facilidad a la hora de innovar y de crear entonces intentamos utilizar un poquito las herramientas que las herramientas que tenemos y obviamente también las técnicas que hay conoces a los compañeros muchos de ellos hay un gran nivel esto se puede definir por pequeños detalles por supuesto yo siempre soy también de las personas que dice menos es más entonces siempre todo parte de la cocina tradicional y luego desde ahí se le da el enfoque diferente a lo que es la cocina moderna entonces pero siempre y cuando todo es tradicional y ya sigue siendo todo poco top secret o ya nos puedes decir qué es lo que vas a preparar bueno no me voy a tener un poco decirlo porque realmente también podemos ir dependiendo y conforme van saliendo las cosas también le podemos ir cambiando o ir mejorando o ir añadiendo otro tipo de ingredientes entonces esto va saliendo también muchas veces conforme conforme va al servicio el cocinero de tradición no te gusta innovar también bueno yo soy más me gusta lo tradicional pero siempre me gusta darle ese toquecito moderno ese toque diferente no que tú digas que te vas a comer algo que has comido toda la vida que te encanta pero que te lo encuentras o preparado de una manera diferente presentado de una manera también totalmente distinta pero que te sabe a lo que has probado anteriormente a lo que a lo que te gusta a tus raíces a lo que te preparaba tu abuela tu madre bueno pues muchas gracias y mucha suerte pues nada pues muchísimas gracias a vosotros el chef pablo cáceres integrante del jurado del concurso ha destacado el alto nivel demostrado por los participantes y los pequeños detalles que han decidido finalmente al ganador bueno pues hablamos con pablo cáceres que al que cuando me acercaba me dice yo soy el malo soy el jurado no uno de los malos uno de los malos no soy parte del jurado junto con los compañeros y nada lo que queremos es ver las habilidades las destrezas la ejecución del plato y que todo vaya en orden se puntúa desde la limpieza hasta los cortes los tipos de cocción es todo 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 vale oye y esto de cocinar con los ingredientes sorpresa esto es una cicate también que le da más emoción eso realmente de ahí de aquí parte un buen cocinero o uno que no sea tan buen cocinero claro esto es yo siempre digo con los deberes hechos de casa cualquiera es buen cocinero lo bueno es darle tres ingredientes como le hemos dado nosotros y que a partir de ahí el cocinero manda y esto como tú bien comentabas es esta ojo a visor en cualquier cosita que pueda ser puntuable o penalizable exactamente esto como en el fútbol tenemos el ojo del halcón esta amarilla esta amarilla exactamente y todo punto a todo y al final el que tengan menos fallos como digo yo es el que ganará en un tiempo de elaboración que les va a dar tiempo precisamente valga la redundancia hacer las cosas sí sí todo todo participante con su equipo que hay un jefe de cocina y los ayudantes tiene dos horas dos horas para ejecutar lo que es el entrante el plato principal y el postre y luego os reunís todos consensuáis un poco no según las anotaciones y de ahí saldrá el ganador bueno reunidos nos vamos a llevar las dos horas que desde el minuto número uno desde que abre la caja aquí ya estamos puntuando después ya con las anotaciones que tengo que tenemos todos los compañeros ya a partir de ahí saldrá el ganador todos puntuáis de manera general hay alguien que tiene más inclinación por ejemplo por evaluar un determinado plato un postre sí claro aquí somos varios jurados pero prácticamente tenemos todo el mismo criterio y al ser cinco participantes lo que ve uno no ve el otro y viceversa ahora que no nos oye nadie en lo que has visto cómo ves el nivel no aquí en esta selección andaluza la verdad que hay muy muy buen nivel la verdad que estamos muy contentos y es lo que hemos dicho anteriormente al principio que todos son ganadores sólo el hecho de estar aquí ya esto es un orgullo para andalucía que de la verdad que tenemos muy buenos participantes oye una selección andaluza de cocineros con la gastronomía que tenemos en nuestra tierra esto es un filón inagotable exactamente aquí en andalucía tenemos una materia prima impresionante no tenemos que irnos a ningún lugar del mundo yo siempre lo digo muy orgullosamente somos la envidia de muchas zonas de españa del mundo en general por último el chef de casa idolina tony alberto estevez anfitrión del concurso destacado la apuesta de la asociación por la promoción de los cocineros andaluces con propuestas como la de esta competición que sirve para dar más proyección si cabe al buen nombre de los chefs que participan en el mismo vaya la que habéis montado aquí pues si esto es después de mucho esfuerzo y mucho trabajo hemos conseguido de que enerva venga la final del primer cocinero el mejor cocinero andaluz a base de que pues tiempo ganas y que la gente confíe en que enerva pues tenemos instalaciones tenemos gastronomía y personas que nos involucramos la hostelería para que vayamos sobre un mismo carril y vayamos todo para el mismo sentido una asociación de gente del gremio era necesario esto pues sí esto se ha creado de nuestro compañero francisco que es el presidente empezó en enero y la verdad que mira me llegaron noticias nos hemos registrado es totalmente gratis es totalmente en plan de beneficios de hermanamiento de ayudas de pedir oye nos hace falta para los servicios nos damos ayuda y la verdad que somos ya 60 socios y poquito a poco iremos agregando a compañeros del gremio para que evidentemente cuando nos hace falta de verdad a gente un producto algo necesidad pues que lo tengamos siempre no lo mismo tirar desde cero que de 60 compañeros y de este concurso esto es lo más granado esto es el nivel ya la final exactamente este es el primer el primer concurso del mejor cociner andaluz dentro de la selección y de aquí saldrá la siguiente fecha para el siguiente evento que haremos el primero fue en este pone ahora aquí en nerva huelva y ahora evidentemente el siguiente dónde será pues sevilla córdoba donde sea pues iremos para seguir apoyando y seguir sumando un poquito para llevar la gastronomía de huelva y de andalucía mejor nivel hombre qué buen escaparate también para casa y dolina con estos cocineros que vienen representando distintos puntos andalucía esto es importante la verdad que cuando han ido entrando conforme han ido entrando hoy a la partida 11 de mañana han ido alucinando con el emblemático así aparte del entorno con las instalaciones de casa y dolina y evidentemente nosotros al servicio de ellos hoy y dispuestos para lo que haga falta porque simplemente es llevar a casa y dolina en nerva y como no pues siempre intentamos llevar un poquito más leo para que estemos fuera de la frontera de huelva de andalucía y donde haga falta oye y qué bien preparado esto de la caja sorpresa ingredientes ahí tener que empezar a preparar con lo que te encuentras hombre eso es máximo nivel no es decir llegar y decir que me encuentro pues no sé francisco ha preparado caja sorpresa y con eso tenemos que confeccionar tres platitos y evidentemente ahí se ve la soltura la agilidad y evidentemente el refresco de decir oye tengo esto en el frigorífico con esto tengo que hacer de comer para tres personas pues para eso estamos los cocineros bueno y toni casa y dolina que no para y ayer también estuviste ayer en el primer congreso iberoamericano de gastronómico del mundo de andalucía o de huelva estuvimos el domingo haciendo la cena de bienvenida para todos los que venían invitados de todo iberoamérica y de españa y ayer hicimos un show cooking en la plaza las monjas en el escenario cruz campo y la verdad que muy bien con daniel el toro y estuvimos salimos en españa directo y hicimos nuestras calles nuestras carrilleras con crema de gamba y fue la verdad que un éxito tremendo para nosotros evidentemente un orgullo muy bueno porque además salimos muy contentos bueno pues una experiencia desde luego importante y a seguir caminando eso siempre nosotros todavía tenemos edad capacidad para seguir sumando aquí en casa y dolina tenemos mucho espacio y de ventas lo iremos llenando con cositas de eventos con cositas grandes y ahora of the record en lo que has visto tú por ahí toni que habría preparado que habría que habría preparado pues hoy simplemente no sé o el timal de pulpo que sorprende que sorprende o las carrilleras con crema de gamba que la gente dice oye una gamba pues sí pues ya sorprendió en huelva lo poco que lo probaron se sorprendió la textura el conjunto entre sierra y mar yo que vengo de isla cristina y la verdad que una cosita de esas sí sinceramente y si no bueno por lo que nos salga pues siempre yo soy de lo que hay en el frigorífico en casa coger lo que hay y juntar de sacar mejor sabor y siempre pasión cariño y un poquito de por favor y siempre sale bien bueno y ahora el final esto se decidirá por pequeños detalles pues sí ahí tenemos jurado que depende de todo no sólo es decir que la receta es buena sino el cómo han hecho la receta la soltura que han tenido exactamente todo la limpieza el orden y evidentemente pues un poquito de conjunto no es sólo decir oye textura sabor y presentación bueno pues el sabor es importante la textura importante pero también el desarrollo de la receta y la lo que es la soltura de cada uno en cocina eso es muy importante muchas gracias y a seguir a vosotros siempre que estemos aquí un placer un placer la asociación selección andaluza de cocina profesional echó a andar a comienzos de mayo de 2021 en estepona malga y entre las actividades propuestas para darse a conocer estaba la creación de este primer concurso para elegir al mejor cocinero andaluz del año